Comienza la semana y como siempre te traigo tu entrega noticiosa aquí en MMNews de Motomundi TV Hoy día te voy a contar del avistamiento de la nueva, lo que podría ser más bien la nueva Himalaya 450 Esta vez con varias mejoras, los planes de Ducati y Aprilia para entrar en el segmento de cilindradas un poquito más bajas Así que atención con eso y también de las progresas que están teniendo nuestros pilotos en el enduro latinoamericano Eso y más aquí a la vuelta en MMNews Partimos esta entrega noticiosa contándote del avistamiento en Inglaterra, donde está el centro de desarrollo de Royal Enfield Del avistamiento de una moto que reconocieron como Himalayan, pero que tenía varias diferencias De partida, la posición, digamos, el triángulo de conducción entre el manubrio, el asiento y las pedaleras ha cambiado completamente Encontramos una horquilla invertida, tenemos aro 21 en la rueda delantera Y lo que más resaltó lejos fue el motor Se trata esta vez de un motor monocilíndrico, bastante inclinado hacia adelante Pero esta vez refrigerado por agua, lo cual lógicamente puede indicar que la moto va a poder tener mejores desarrollos Cierto, más potencia, trabajar con una compresión de motor mayor Y por supuesto, mejorar la entrega de potencia, que es de lo que mucha gente se había quejado de ese modelo Así que, ojo, porque la próxima Himalayan 450 puede venir de muy, muy buena factura Continuando con las noticias, te voy a contar que Aprilia, tanto como Ducati Se están empezando a preocupar de la entrada que han tenido las motos chinas en el segmento de media cilindrada Estamos hablando de una gama que siempre nosotros mencionábamos Las motos entre los 500, 700 o hasta 800 centímetros cúbicos Donde marcas chinas como CFMotos, cierto, están entrando muy fuerte y están ganando mucho mercado Esto ha preocupado a los dos fabricantes italianos Y ambos han declarado que están pensando en empezar a trabajar en cilindradas un poquito más pequeñas En el rango de los 600, 700 centímetros cúbicos en el caso de Ducati Y que podrían estar preparando motos de este tipo sobre las bases de la Panigale Una Supersport, la Multistrada y por supuesto la Street Fighter Por su parte, Aprilia está pensando hacer lo mismo en su línea 660, cierto Que le ha ido muy bien con la Tuono, cierto, la Touareg La idea de ello sería desdesarrollar las motos, por decirlo de alguna forma Y hacerles downgrade para dejar los motores en el rango de los 400 centímetros cúbicos Pensando en la clientela más joven, cierto Y para el mercado europeo para acceder a la licencia A2 Así que quién sabe si a lo mejor en algún futuro pudiésemos ver motos de estas marcas En un segmento un poco más bajo y que estén en nuestro país Por último te voy a contar de Ruy Barbosa Porque Ruy Barbosa venía haciendo una campaña increíble Ya había ganado la última fecha en Guayaquil del Enduro Y el fin de semana pasado, digamos No pudimos contarlo el lunes pasado porque era muy encima Ganó el latinoamericano que se desarrolló en Pichilemo La primera carrera en la categoría E1 donde corre él La primera manga la ganó el Ben Herrera, cierto, también de Chile La segunda la ganó él y lógicamente con esto Que habían estado primero y segundo Quedaron como claros vencedores, cierto Con una distancia tremenda entre sus rivales En la categoría Junior donde él corre que es hasta 25 años Básicamente arrasó, ganó las cuatro carreras del campeonato Así que básicamente se posicionaron como ganadores los dos chilenos Y por supuesto Chile como país fue el campeón de este latinoamericano Así que le mandamos las felicitaciones a Ruy Barbosa hijo A Ruy papá que está orgulloso Y además le vamos a mandar un saludo a Jordano Pacheco Y a Camilo Lemus, cierto, pilotos que tuvieron accidentes y que están recuperándose También aprovechamos de saludar a Jeremías Israel Que está también ahí como un gladiador tirando para adelante Saliendo de sus lesiones Eso ha sido todo por hoy y nos vemos en la próxima entrega Aquí en MMNews de Motomundo IT ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!